Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a la adema como envidiosa Peli negra, peligrosa, al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tu eres otra cosa, se ve que en la cama, tu eres talentosa Y los ignora, por más que la cosa, cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa, hace lucir a la adema como envidiosa Peli negra, peligrosa, y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye no hay que decirlo mami, tu eres otra cosa, la mujer es como tu sola que hay que tener de esposa Le gusta hacerlo, ves escurrida, no reposa, si le falla el corazón se lo destroza Y no quieren tener, no se va a poner, porque ya pa' mi se va a poner Contigo nadie se va a contener, te quiero comer sin detenerme El mech, la cartera, mami dile que tu no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran, es que por culpa mía no estás soltera Era mi reina, ahora es mi diosa, y hace lucir a la adema como envidiosa Peli negra, y peligrosa, al seducirla ya se me pone nerviosa El arde y mal la pone lucir mal, a los sombreos pone alucinale Yo me envolví con esa pústima, no es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final, que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal, a la otra uno le dice I can't No se comparan, la cosa que yo te hacía a ti en la intimidad se supone que no se contaran Se la activo a la amiga y caso que a ella me se acercaran Pero es tan clara de que era mi reina, ahora es mi diosa A seducirla a la adema como envidiosa Peli negra, y peligrosa A seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tu eres otra cosa Se ve que la cama, tu eres talentosa Y los ignora, por más que la acosan Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Y a seducirla a la adema como envidiosa Peli negra, y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Puto carro, chavales He vuelto al barrio, tío Era mi reina